hola gente de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro con este hermoso camión un scania 113 320 frontal caja de 12 velocidades enganchado a este semi cider de la marca salto tres ejes muy lindo estamos acá con el logo de transporte en la sevillanita justamente nos encontramos en la empresa estamos en córdoba estamos ya cargados y vamos con destino al chango más en villa maría y en lo que son estas tasas bepo hermoso muy muy lindo el equipo el semis de cacuper alta es un mod pago el camión es un mod free en la descripción del vídeo le voy a dejar el link vamos a cambiar el gps quería mostrarle un poco la actualización 1.44 estamos en la beta las cositas nuevas tienen el tema de la suspensión del camión y lo bajamos de atrás lo bajamos de adelante lo levantamos de atrás muy muy lindo está vamos a ver Gracias por ver el video Vamos a pasar por la ciudad de Córdoba Según Pedro, el creador del mapa Seibo, la optimizó Bajamos el eje del semi Bajamos el eje de la ciudad de Córdoba 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 y recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like que se les agradece un montón y recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal y 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 muy muy lindo el escaña este y 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 90 km por hora va y va al escaña anda muy muy lindo y villamaría rosario y 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 Gracias por ver el video No debe faltar mucho para llegar a nuestro destino Que era el chango más acá en Villa María La ciudad de Tito el Córdobés Que tiene su taller ahí La ciudad de Tito el Córdoba Ay, como siempre Accidentes La ciudad de Tito el Córdoba Ahí se puede ver la empresa del Tito Ahí está una Action Vamos a ver el Tito el Córdoba La ciudad de Tito el Córdoba Vamos a ver el Tito el Córdoba Vamos a levantar el eje del Semi Para que no arrastre Transporte a la Sevillanita Vamos a ver el Tito el Córdoba Miramos, miramos Nadie Vamos a ver el Tito el Córdoba 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video